Bienvenidos al tema número 3. Implementación. Existen una serie de herramientas utilizadas en las diferentes normas, modelos, buenas prácticas y marcos de seguridad de la información que facilitan el cumplimiento de los objetivos de esta y por tanto contribuyen en la adopción de cualquier referente. Estas herramientas suelen distinguirse por estar orientadas al cumplimiento estratégico o táctico de los objetivos. A continuación, se presentan sus definiciones, alcances y nivel de importancia en seguridad de la información. Políticas. Es una declaración de obligatorio cumplimiento aprobada por la alta gerencia que define el papel de la seguridad de la información dentro de la organización. La aprobación de la alta gerencia incluye la definición del proceso a seguir para establecer el programa de seguridad y todo lo que éste debe contener, como los objetivos, responsabilidades y el valor estratégico y táctico de la seguridad. Esta política debe abordar leyes aplicables, regulaciones, necesidades, problemas y oportunidades a nivel de seguridad de la organización y del nivel de riesgo que se espera aceptar. Y debe indicar las actividades futuras que se deben ejecutar en términos de seguridad en toda la organización. Estándares. Se refieren a actividades, acciones o reglas obligatorias. Los estándares pueden apoyar y reforzar la dirección a una política. Los estándares de seguridad pueden especificar cómo se usarán los productos de hardware y software. También se pueden usar para indicar el comportamiento esperado del usuario. Proporcionan un medio para garantizar que las tecnologías específicas, las aplicaciones, los parámetros y los procedimientos se implementen de manera uniforme, es decir, estandarizada, en toda la organización. La idea es representar que las herramientas hacen parte de la cadena de documentación, siendo el nivel más bajo los procedimientos, pero indicando que tanto estándares, recomendaciones y procedimientos son de orden táctico. Línea base. El término línea base se refiere a un punto en el tiempo que actúa como referencia para cambios futuros y también se utiliza para establecer el nivel mínimo de protección requerido. En seguridad se pueden definir líneas bases por grupo de activos identificados, por sistemas, entre otros. Lo que indica la necesidad de configuración y el nivel de protección que se le brindará según su criticidad. Las mediciones futuras que se realicen para determinar el cumplimiento de controles tendrá como punto de referencia la línea base. Las recomendaciones. Son acciones sugeridas y guías operativas para usuarios, personal de la tecnología de información, personal de operaciones y otros cuando no se aplica una norma específica. Mientras que los estándares son normas de obligatorio cumplimiento. Las recomendaciones son sugerencias con enfoque general que brindan la flexibilidad necesaria para circunstancias imprevistas. Los procedimientos. Son actividades completamente detalladas y definidas paso a paso que indican lo que se debe realizar para lograr un objetivo determinado. Las actividades establecidas y los procedimientos pueden ser desarrolladas por usuarios finales, personal de la tecnología de información, directivos, personal de operaciones, proveedores y clientes, entre otros, cuya intervención sea indispensable para alcanzar el objetivo. Los procedimientos detallan cómo la política, los estándares y las directrices se implementarán realmente en un entorno operativo. Deben ser lo suficientemente detallados para ser comprensibles y útiles para un grupo diverso de personas. Se consideran el nivel más bajo de la cadena de documentación porque están más cerca de los activos de información en comparación con las políticas.